Ella sabe que conmigo siempre mata las ganas Dejamos rostro en la cama Siempre que me extraña, ya, ya, ya Baby, yo sé que como tú no vuelve a traer a ser Baby, dime si no escapamos esta noche otra vez Tú, besando mi boca a fuego lento Tú, obsesionado a tu hermoso cuerpo Baby, dime si estamos hechos uno para el otro Los sentimientos son caros pero el corazón roto Yo sé que te provoco al anochecer Nos buscamos y lo volvemos a hacer Yo sé que a ti te encanta el sex, yeah Dime como pero al anoche Puedo dejarte más de cincuenta en la disco Yo como ya nadie te dejarte bebesita Sabes que tú no tienes un doble Tú le metes tan cabrón pero a nadie a ti te lo entiende Yo sé que lo vengo a pensar en eso Mi amor queremos estar juntos Siempre le crié cuando ella necesita de mí Y sin importar todos temas Mami, recuerdo lo rico que vencía Me parece que estaré tardo Te me da consuelo Baby, yo sé Que como tú no vuelve a traer a ser Baby, dime Si no escapamos esta noche otra vez Besando mi boca a fuego lento Obsesionado a tu hermoso cuerpo Bésame, siénteme, tócame de nuevo Ella sabe que donde llega se siente la presión Pero conmigo siente algo nuevo Bésame, siénteme, tócame de nuevo Amigo molento a un membre Que con tus besos prende fuego, haría un replay Solo pido que lo escuche en la cama cuando esté en cuatro Solo pienso en mí y siempre ignoro tus suscatos Ella está segura de lo que quiere en sus brazos Quiere de lo sano, me quiere a mí en su cuarto Dime cómo prefiero que lo hagas Si oscuras con la vela cerramos toda la ventana Mami, dime si estamos bestias pa' la hora de la entrada Siempre está segura, prefiero que lo hagas Mami, te regalíte, nada más tú fíjese Conmigo no perdiste, tú me enamoraste Tú me bellaquaste Bebecita contigo, ADIS lo muy importante Oh, 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 oh iero que eso fue opacente, me emulate Fostar que se mami Dímelo que ella nos Oh, 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 oh